Me siento a ver, me necesito de ir a buscar esto a su lado porque me da mucho chistada como cuando es algo y me da tanto, mucho, mucho que aprender de Mayra y yo sé que me pasa una de las socias de la cultura menor y que espero y vuelvo y voy a orar mucho para algún día ser la cuarta parte de lo que Mayra es Buenos días mis amores, aquí me levanté con estos parches para hidratar esa zona de ahí café con leche un café con leche, aquí le vamos a echar el agua muy sabroso este café con leche, yo se los recomiendo ahora les voy a mostrar, aquí llegó en Amazon así vienen los paquetes se los recomiendo mis amores, son tres paquetes y cada uno trae 25 cada uno trae 25 y cuestan 12 dólares y algo, son como 13 dólares y son bien recomendables es como un café con leche que te estás tomando ñumi ñumi bien rico, yo se los recomiendo mucho mis amores oh, choqué con la calefacción que tengo aquí en el piso mi esposo, yo me acabo de levantar mis amores bien temprano y quería yo normalmente no me tomo el café con leche temprano mis amores yo me tomo mis jugos, mis pastillas y todo eso que ya yo lo hice pero como me llegaron los paquetes de café dije no voy a probar, voy a tomarlo así que nos vemos ahorita hola hola mis amores, buenos días bueno ya yo por la mañana me levanté tempranito y le mostré mis amores el cafecito que me había llegado por el correo entonces le hice este maquillaje este video de maquillaje así que no dejen de ver los videos que les va a gustar y ahora voy a ir a trabajar lo más rápido posible porque hoy llega mi hija de Tampa en el vuelo de las 8 de la noche entonces tengo que apurarme lo más rápido posible de trabajar porque hoy tengo que hacer la escuela y tengo que hacer una oficina de la marca Toshiba tengo que ir ahí a limpiar y tengo que hacerlo lo más rápido posible para... de todas maneras no voy a estar... pero ella me va a tener que esperar por lo menos media hora allí en el aeropuerto que yo la voy a recorrer por eso quiero irme lo más rápido posible pero ustedes van a ir conmigo el día de hoy ustedes van a estar conmigo porque quiero mostrarles la llegada de mi hija así que quiero mostrarles mis amores uno de los regalos que me hizo mi esposo hoy bien temprano me regaló este gran globote grande y este ramo de flores que tiene unos tulipanes muy bonito y me gustó muchísimo este regalo que me hizo mi esposo uno de los regalos que me hizo mi esposo mis amores les voy a mostrar lo que voy a almorzar y aquí les estoy mostrando mis amores como he bajado pues aquí mis amores estoy trabajando estoy abriendo las puertas de todas las oficinas y prendiendo las luces para poder botarle la basura y limpiar adentro las oficinas y ya son las seis y media así que yo creo que voy a terminar antes de las ocho de la noche porque tengo que ir a recoger a mi hija Laurita al aeropuerto aquí a recoger los instrumentos que los tengo aquí en el closet aquí en la cosa y aquí en este closet es donde tengo todos los instrumentos de limpieza pues sí mis amores pues sí mis amores otros trabajadores mi hija es la que bota la basura aquí en esta oficina pero como ella no está aquí ya llega hoy entonces nos vemos ahorita ya llegó mi hijita ya estamos aquí en el carro ahora la invité a galo y mi nietecito le regaló unas florecitas para ahí para mí y vamos a ir a comer estamos entre el carro oscuro vamos caminando por las calles de noche de aquí de bastón rojo es de bastón rojo es de bastón rojo de bastón rojo no 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 me Provechito, mis amores. Aquí bomboncito, estamos en un restaurante que es vegano. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.